Por quinto año consecutivo, bajó el apoyo de las sociedades de América Latina hacia la democracia, según la encuesta INTAL-Latinobarómetro 2017. El documento revela que el 53% de las personas encuestadas en 18 países de la región apoya la democracia, un punto porcentual menos que en 2016. En 2010, el apoyo era de 61% en promedio. Pero desgraciadamente desde el año 2010 nos encontramos en una muy lenta, pero continua baja del apoyo a la democracia. El año 2010 coincide con dos fenómenos importantes en la región. En primer lugar, se acaba el periodo de crecimiento brillante que hubo entre el año 2003 y el año 2009. Y en segundo lugar, comienzan las protestas. En México, solo 38 de cada 100 personas apoyan a la democracia y el 54% dice que es el peor sistema de gobierno. Solo 5 de cada 100 personas entrevistadas en América Latina consideran que viven en una democracia plena y el 75% dijo que en su país se gobierna para pocos grupos y en su propio beneficio. La consecuencia de eso es que la aprobación de los gobiernos desde el año 2010 a la fecha ha bajado de, en promedio, de 60 a 36%. En la presentación de la encuesta del latino barómetro se destacó la necesidad de hacer evidente el descontento hacia la democracia e impulsar gobiernos de coalición. Hay mucha molestia social, hay mucha inconformidad a todos, particularmente a la clase gobernante. Pero cuando digo a todos es también a las instituciones, a todos los partidos, a la misma democracia. La presentación del latino barómetro 2017 se realizó en la Cámara de Diputados. Canal Judicial, Juan Carlos González.